Carbón. Porra, por favor, todas las inversiones de tu cuerpo. ¿Ha venido Manuel? ¿No ha venido Manuel? Justo el día que no viene Manuel, viene cambiadito. Justo el día que no viene. ¿La presentación? ¿La presentación? ¿Lle? ¿La presentación? ¿No? ¿Y lo han copiado para violentar? ¿Ya has postulado alguna vez? Siempre. ¿Cuántos sacaste? ¿39? ¿70? ¿Cuántas interesadas? este ciclo con fuerza este examen con fuerza tu carbosito que ingresa en este postulio informar adquiere este ciudad con tu hermano como el original un nuevo que postulando es la que postula algo Gracias. ¿Y si estás aprendiendo algo más de lo que ya sabes acá? ¿Más o menos o sí? Más o menos. Bueno, desde la próxima semana, probablemente el miércoles, vamos a empezar ese ciclo de noche. Creo que la gente que sabe. Se paga 200 soles y empieza por la noche. Cuando llegan a casa, nueve y media, a doce y media, entran vía plataforma o en otra plataforma. Y aparte de eso, incluso hasta los domingos durante todo el día. Voy a estar incluido en este pago. Durante dos meses. Durante dos meses. No hay problema, lo vuelve a leer, si acaso, para volver a copiar. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Sí, es de tres a dos. ¡Sos pago! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Hablamos de tres tipos de promedios. Uno que es el promedio, llamado también media aritmética, dos, dos, la media geométrica, y tres, la media armonía. La media aritmética se llama MA, media geométrica, MG, y la media armonía, MH. Bien. Si tú quieres calcular la media aritmética, llámese N elementos, N elemento, más dos elementos, más tres elementos, más un A, N elemento, para sacarle la media aritmética, lo divides esto entre la cantidad de elementos, y en este caso es C. Por ejemplo, si tengo C1, C2, C3, y quiero sacar la media aritmética. Si tengo C1, C2, y C3, quiero sacarles una media aritmética. La media aritmética es C1, más C2, más C3. Y como son tres elementos, lo divido entre tres. Si hubiera cuatro, sumo los cuatro, entre cuatro. Si hubiera cinco, sumo los cinco, entre cinco. ¿Qué es eso? Lo que conocemos como media aritmética. Si queremos tratar la media aritmética, en este caso, la media aritmética está determinada así. Multiplico el número de elementos, a uno, por A2, por A3, por AL. Como son N elementos, le saco la raíz de N. Entonces, si yo quiero calcular la media aritmética, en este caso, sí tengo B1, B2, B3, B4. Quiero hallarle la media aritmética, como son cuatro. Esos cuatro lo multiplico. B1, por B2, por B3, por B4. Y como son cuatro, le saco a raíz de índice, 4. En el caso de la media aritmética, se representa con MH. ¿Se ve, Fabricio? La media aritmética se obtiene así. ¿Se ve, Fabricio? El número de elementos entre la suma de sus inversas. 1 a sub 1, 1 a sub 2, juntos suspensores, hasta 1 a sub N. Es decir, si tengo D1, D2, D3, D4, D5, y quiero hallarle su media armónica, como hay 5, 5 entre la suma de sus inversas. 1 sobre D1, más 1 sobre D2, más 1 sobre D2, más 1 sobre D6. Es así como se obtiene, en este caso, la media armónica. Vamos a ver los troletos. Por favor, puedes moverlo este palo hacia adelante, porque la se va a quedar. ¡D2, no vamos a saltar en la descripción! Es que el Aline está muy出o... ... ... Gracias. 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 La casa necesito el ejercicio. Gracias. El promedio aritmético de las ciudades de Alex, Beto, Carlos y Daniel. Bueno, esto es bastante básico. El 19, ¿no? El promedio de Alex y Beto, en este caso, el 16, te acude promedio de las ciudades de Carlos y Daniel. Imaginemos que Alex... Imaginemos, bueno, lo voy a plantear así, que Alex tiene A, que Beto tiene una edad de B, Carlos tiene una edad de C, y Daniel tiene una edad de C. Entonces te dicen, el promedio aritmético de las ciudades. Entonces tú dices, la media aritmética de sus edades es A, más B, más C, más C, sobre la cantidad que son. Y te dicen ahí, por dato, que su media aritmética es 19. O sea, 19 es A, más B, más C, más D, sobre 4. Multiplicas, y A, más B, más C, más D, 76. Bien. Pero por otro lado dice, el promedio de edades de Alex y Beto, la media de edades de Alex y Beto, como son 2, A más B, sobre 2. El promedio de edades de Alex y Beto, es Alex más Beto, como son solamente 2, entre 2. Y por dato te dicen que esto es 16. 16 es A, más B, sobre 2. Multiplicas, y A más B es 32. Eso significa que si esto es 76, y A más B es 32, ¿cuánto vale ese mate? 76 menos 32, y en este caso es 44. Te piden, calcule promedio de edades de Carlos y Daniel. Promedio de edades, o sea, la media aritmética, de Carlos y Daniel. Es la edad de Carlos, más Daniel, como son solamente 2, entre 2. Es 44, entre 2. El promedio de edades de los dos es 20. ¿Clave? 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 Ahora sí vamos a hacer un poco más. ¿No les ha traído todavía? A ver, vayan a pedir, por favor. ¡No! ¡Hey! ¡Pen gran llamada! ¡Don de boten ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡Ven una carrera! ¡Ven la carrera! ¡¿Quién llega más rápido?! ¿Y para qué quieren la práctica? El promedio geométrico de tres números es 54. Además la relación entre el primero y el segundo es de 3 a 2. Mientras que la relación entre el segundo y el tercero es de 4 a 9. Hay la media aritmética de los tres números. Entonces, bueno, el primer dato más importante que tienes es que tienes tres números. Bueno, llamemos esos tres números a uno A, al otro B y al otro. ¿Sí? Dejemos todavía el promedio aritmético o el promedio geométrico a un lado. Dice que la relación, bueno, acá lo coloco A, lo vamos a llamar Raquel A, lo vamos a llamar el primero. A, B, lo vamos a llamar el segundo. Y a Manuel, el tercero. El último. El último. Está de moda. Tú me dijiste que ya dos habías tenido ya. Entonces, como estamos hablando relación, como que me acordé, ¿no? Entonces, la relación. ¿Qué postulas, hijo? Te voy a hacer una pregunta y no te molestas. ¿Por qué no te sientas adelante? Pero, mira, acá hay una carpeta. A ver, mañana, a partir de mañana, si tú quieres, ¿no? ¿Quieres sentarte adelante? Te agradezco. Ese trapo, esa carpeta, va a ser para mis compadres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Luis, ahí está. ¿Puede ponerse nombre? Mañana, esa carpeta está atrás. ¿Puede ponerse una pequeñita? Mucho, gracias, nena. 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 De acá, mañana, lleva a su casa. De acá, lleva a su casa. Tiene el propio, va a ser el primero, le va a ser el segundo. Se va a ser el tercer. Ahora, mira, ahí te dan datos. La relación entre el primero y el segundo, la relación del primero con el segundo, es de trece a dos. Mientras que la relación entre el segundo y el tercero, el segundo y el tercero, es de cuatro a nueve. Miren, lobo. Acá nosotros usamos el tema de proporcionalidad. Si tú le pones solamente a esta, como que acá ve, lo vas a tener cuatro y acá dos. Pero mira lo que vas a hacer inteligentemente en este tipo de casos. Mirenlo, si tú le pones acá un K, y acá un K, tienes que a esta es K, y que B es dos K. Pero acá B tiene una relación de cuatro. Entonces, lo que haces inteligentemente es esto. Multiplicas por dos y divides entre dos. Total, dos entre dos, es lo mismo, es uno. Pero ¿para qué lo haces? Para que quede esto, mira. Que la relación A sobre B, tres por dos K, es seis K. Dos por dos, porque se está multiplicando, es cuatro. Profe, pero seis es a cuatro es lo mismo que decir tres es a dos, claro, es lo mismo. Porque se simplifica. Profe, chévere. Entonces, seis K es a cuatro K. Profe, ¿para qué haces esta relación? Es que ahorita ya lo tienes cuatro K. O sea, tú ya puedes decir, ya, vale acá seis K. Y que B vale cuatro K. Profe, ¿para qué has hecho eso? Ah, lo he hecho para que acá compare con más K y acá con más K. Y ve cuánto vale cuatro K. Y sé cuánto vale nueve K. Entonces, buscas la forma como, así como acá B vale cuatro K y acá está cuatro K, ya, chévere. Pero hace rato no estaba como tú querías. Entonces, profe, ahora ya está. Profe, pucha, no, no entiendo la hueá, mira. Te voy a explicar otra relación sexual. No entiendo la hueá y acá está. No entiendo la hueá. Vamos a explicar otra relación sexual y acá. Mira, compadre Totalmente diferente está la cuba La relación de A es a B No, no tiene nada que ver con el problema Eso lo estoy planteando yo La relación de A a B Es de 5 es el 3 Y la relación de B es a C Es de 21 a 11 Pucha, ahí tú no le puedes poner K a K Arriba Pero harías esto, ¿no? Por 7 arriba 7 abajo K K ¿Cuánto tendrías arriba? 35 K Abajo ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? A 35 K B Y dime, ¿ya le puedes poner acá a K a este K? Sí ¿B cuánto vale? ¿Y C cuánto vale? Profe, ya tengo A Me acaba de salir Ahí está B 4K C 9 O luego, te damos un dato Que el promedio geométrico La media geométrica De estos tres 6K Por 4K Por 9K Como es geométrica Y hay tres miembros Y esa media geométrica Raíz cúbica de Raíz cúbica de 9 por 3 27 2 que hay acá por 4 8 K por K por K K Raíz cúbica de Raíz cúbica de 27 3 Raíz cúbica de 8 2 Raíz cúbica de K cubo Esta media geométrica Te la están dando 54 Divide 54 Entre 6 K compare Vale 9 Si K vale 9 ¿Cuánto vale A? 6K ¿Ve cuánto vale? 4K ¿Sé cuánto vale? 9K ¿Qué te piden? La media aritmética De los tres números Media aritmética 6K Más 4K Más 9K Media aritmética Entre 3 Media aritmética 19K Sobre 3 ¿Cuánto vale K? 9 K vale 9 Media aritmética 19 Por 9 Entre 3 Significa 3 57 ¿Clave? A Siguiente Si se van dando cuenta Poco a poco Que estamos Entre todos Los profesores La profesora en geometría Por ejemplo Usa las prácticas También de la Anual Uni Solo que ella Lo saca de ahí Lo extrae Y lo copia O sea A su tiempo No tengo tiempo Lo saco como está En este sentido Bueno Se está basando Un buen nivel Bueno Si tú quieres En algún momento Leer las prácticas Pero si te vas A veces A otros profesores Te ponen A veces Cosas muy básicas Te vas a hacer Tu examen Y encuentras Una Una yuca Miembros Se me ocupa Si te vas Dando cuenta Obviamente Que para llegar Al nivel Lo que más Es difícil Allá Es álgebra Como les digo Álgebra Y trigo Y obviamente Algebra Y trigo Bien Ahí en la Media Aritmética Y como bueno Una vez Por última vez Se lo vuelvo Repetiendo Para mí La mejor Academia En Lima Para la Uni Es la Vallesta O sea La mejor Academia Para lo que es Uni En Lima Es la Vallesta Por cierto Es la más cara Entonces Qué mejor Que tomar Referencia A ellos Obvio Que hay que Revisar Pero A mí Estás Llega Siguiente Ahí en la Media Armónica MH Piensas que es Este Mario Herrera La media Armónica De las siguientes Candidates 20 32 42 56 Bien Imagino Lo primero que es Saber es cuántos Elementos hay De 20 a 30 De 30 a 42 De 42 a 56 Y hablar Dos 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 Sucesión de primer orden O sucesión de segundo orden Para hallar el término enésimo Lo dejo ahí O retrocedo un paso Término enésimo Doce Combinatorio de n en cero Ocho Combinatorio De n en uno Más dos Combinatorio De n en dos Esto les dije Que es fácil ¿No? Combinatorio N en cero Uno Combinatorio N en uno N Combinatorio N en dos N Por n Menos uno Sobre dos Termino enésimo N por n N cuadra N por menos uno Menos n Más ocho n Más siete ¿Sí? N por menos uno Menos n Más ocho n Siete Doce por uno Bien Oye ¿Para qué me sirve eso? ¿Para ir al último término? Profe Lo igual lo es ¿Qué es el último término? Para ver qué número El término es Entonces N cuadrado Más siete N Lo trago Para cada Encompare Menos ciento ochenta y dos Más doce Menos ciento setenta ¿Sí? Profe ¿Cuánto es esto? Más diecisiete Por menos diez ¿Sí? Diecisiete n Menos diez n Siete Entonces esto es N más diecisiete N menos diez Igual a cero Igualas N menos diez Igual a cero Eso significa Que n vale diez Porque no puede haber Términos Menos diecisiete términos Hay diez términos Por eso me acabo de dar cuenta Que acá hay Diecis ¿Sí? Diecis Este es el término diez ¿Por qué? Porque el término no decimos este Diecis al cuadrado Cien Siete por diez Setenta Ciento setenta Más doce Ciento ochenta y dos Término diez Cuando vas a ir a la media armónica Media armónica ¿Cuántos términos hay en total? Diecis Uno Sobre ve Más uno Sobre treinta Más uno Sobre cuarenta y dos Más uno Sobre cincuenta y seis Más uno Sobre ciento ochenta y dos Típico esto ¿Por qué típico? Esta suma es típica Uno sobre veinte Cuatro por cinco Uno sobre treinta Cinco por seis Uno sobre cuarenta y dos Uno sobre ciento ochenta y dos A ver ¿Cuánto por cuánto es? Catorce por catorce Trece por catorce Trece por catorce Eso hablamos Para esto hay una fórmula ¡Ay, qué fórmula! Esta es típica Cuando la razón es uno La razón es uno La razón es uno Y acá es uno El nivel dado Esto es como decir Un cuarto menos un quinto Si quieres operar Cuatro por cinco Veinte Veinte entre cuatro Cinco Veinte entre cinco Cuatro Cinco menos cuatro Uno sobre veinte Está Treinta Profe Esto es lo mismo Que un quinto Menos un sexto Un sexto Menos un sete Un séptimo Menos un octavo Un treceavo Menos un catorceavo Menos coma Menos coma Menos coma Menos coma Menos coma Menos coma Te queda Este Menos Ya te va a quedar Este Cuarto Lo dicho Menos uno Sobre catorce Como un denominador Veintiocho Entre cuatro Y siete Veintiocho Entre catorce Siete menos dos Cinco sobre veinte Opa Ya sé cuánto es esto Hey armónico Diez Entre cinco Sobre veinte Veintiocho O diez Sobre catorce ¿Qué armónico? Sí Cuentas claves Sí Vale Así que soy un chavo Así que soy un chavo ¿Qué armónico? Sí ¿Qué armónico? Sí Sí ¿Qué armónico? ¿Qué armónico? Sí Estoy muy bien En mi En mi En mi lo puedes hacer si quieres pero si hay una asociación de tercero por favor no puedes hacer técnicamente lo que debe estar para mí eso no es una fórmula la relación de aritmética suma entre el geométrica producto en raíz de índice armónica número entre suma de sus imágenes para mí es una relación personal yo siempre se les escribo lo que voy a usar y eso probablemente no sé porque soy médico soy médico y voy a llevar a alguien que me ayude le voy a decir mira compadre este es esto este es tal esto se llama tal 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 luego lo llevo y empezamos a charlar pero si no sabe las herramientas que voy a utilizar en lugar de ayudar va a entorpecer no se trata de eso sería un grupo de 30 personas se sabe que el promedio de sociedades es 20 años todos son mayores de edad ¿cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos? vamos a colocar colocarlos a esto pero hay 30 personas persona a uno más a dos más a tres más a 29 más a 30 sabemos que el promedio de sociedades es decir entre 30 cuando no te especifican que el promedio no es media geométrica ni media armónica es media aritmética ¿se sabe? ¿no yo ahí? ¿cártel carbón? yo pensaba que era también parte del juego ahí se ve ahí se ve ese es mi ojo verde o no ¿se ve comote o no? ahí está ¿y ese de acá? ¿se ve o no se ve? a uno más a tres más a treinta entre treinta ahora el promedio de las edades de los treinta se dicen que es veinte más a dos apartamos operas ahí a uno más a dos más a tres más a veintinueve más a treinta seiscientos es seiscientos ahora te dicen ¿cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos? mira pensemos en esto él tiene la edad máxima pregunto esa es una suma para que él tenga la edad máxima ¿qué edad tienen que tener los que están la edad máxima no si es máxima entonces lo van a joder ¿quién edad tendría que tener los señores de acá? la mínima la mínima o sea si suma lo mínimo lo mínimo no es como que diga mira ¿sabes qué? mi papá dice he dejado seiscientos soles para que se repartan entre todos y tú dices escucha yo quiero llevarme la cantidad máxima entonces pero mi papá ha dicho que se repartan entre todos entonces de pronto ella dice ya pues le dejaré diez céntimos a cada uno y ella quiere llevarse la cantidad máxima posible ella consigue monedas de un céntimo entonces busca que los demás tengan cantidades mínimas entonces por ahí un pata me dice ya pues profe estamos hablando de edad ya pues lo pongo recién nacido no no porque te están diciendo que tiene que ser mayor de edad o sea dice dice ahí todos son mayores de edad entonces tendrías que ponerle diecinueve ¿no? ¿por qué diecinueve? ¿desde cuándo son mayores de edad? diecinueve ¿por qué le vas a poner diecinueve? este tiene dieciocho dieciocho porque son mayores de edad este dieciocho multiplica veintinueve veces dieciocho suma veintinueve veces dieciocho es lo mismo que decir veintinueve por dieciocho ciento sesenta y dos ¿sí? ¿sí? no era facilito facilito lo ve dieciocho por treinta quinientos cuarenta pero es veintinueve a esos quinientos cuarenta le quitas los dieciocho y te dan quinientos veintinueve quinientos veintinueve no, yo me interrigué por nueve no, no, no era loco este es dieciocho por veintinueve pero veintinueve es treinta menos uno ah, sí, sí, lo sé dieciocho por treinta menos uno dieciocho por treinta es quinientos cuarenta quinientos veintinueve más a treinta te debe dar seiscientos resta seiscientos menos quinientos veintidós y qué es lo que te va a dar exactamente setenta entonces le da máxima es setenta clave ve 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 hasta ahora están masturbación Pura rosa, pura nomás. Un estilo dominante. Madre loca. Ahorita otra vez más, porque... ¿Dónde está Pascua de la Rafa? ¿Mantarro? ¿En el centro está por volonés? No, pero... ¿En el centro está por volonés? 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 ¿Cuántos temos el centro? ¿Tres más de a la zona? No me hace importancia. No hay espacio para ver. Gracias. 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 Claro. La media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. También que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica y esto es mayor que la media armónica. Gracias. 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 No me hizo nada. 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 No me hizo nada.